Con el objetivo de ofrecer a estudiantes y público en general datos bibliográficos e históricos sobre la historia del Soconusco en tiempos de la independencia y anexión de Chiapas a México, el escritor tapachulteco Abelardo de la Torre González presentó a los medios de comunicación el libro de Historia de Chiapas en el Soconusco, Sede de Conflictos entre México y Guatemala. La obra de investigación sobre la historia de esta región forma parte de una serie literaria de la colección denominada Soconusco, que busca revelar parte de la historia del desarrollo social, político, económico e histórico de esta zona. Bueno, aquí el libro trato de dar una serie de respuestas, algunas inquietudes que desde la secundaria tuve, y creo yo que todos los tapachultecos y chiapanecos tenemos. ¿Cómo fue la anexión de Chiapas a México, por ejemplo? ¿Qué pasó? ¿Qué interés tenía México en que Chiapas fuera parte de la República Mexicana? ¿Qué interés tenía Guatemala, por ejemplo? ¿Cómo fue la votación? Y sobre todo para nosotros los del Soconusco, ¿qué pasó con los 17 años que estuvimos nosotros como Estado neutral, independientes, sin pertenecer a Guatemala y sin pertenecer a México? El escritor mencionó que la idea parte de conseguir respuestas ante los datos más representativos de la anexión de Chiapas a México y del interés de Guatemala por buscar adherir al Estado a su conformación geográfica. Con un total de 180 páginas, el libro se presenta como una alternativa de consulta histórica de procesos de índole político sobre los años de 1780 hasta 1848, años donde se conforma el territorio de los Chiapas, la independencia, la relación Chiapas-Oconusco. Asimismo, desmenuza parte de los territorios deseados por Guatemala y México, el plebiscito y la Federación de Chiapas a México, entre otros, que pretende ser parte de una bibliografía de referencia sobre la historia. De la Torre González dio a conocer que la obra será presentada el próximo 12 de septiembre, en el marco del 190 aniversario de la anexión de Chiapas a México por la representatividad de la fecha que ha sido desconocida en sus orígenes por un alto porcentaje de los chiapanecos.